Agarcelazo Cargale compadre No Oh my god Que mueres amigo con la zona No No dispares no 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 amigo que mueres con la zona Let's go Atrás de el no Let's go let's go No Oh 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 Yeah Muere con tu inu No we que lastima we es que es muy bueno we Agarne sin miedo agarne 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 Oh 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 Cae un demasiado Sane allí full arriba como tres equipos Demasiada gente Oh 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 my god Un crack em Si ese mano estaba loco bro Agarrola de repente y le tiré a todos Y como matarle wey a Lely wey de repente se lo pongo Super boom Super boom Super boom Literal Sorry No No Si ¿Lo mataste? Si Le lanche una bomba de gas y no me dado nada Jejejeje Ese es el que hay que querer No lo rompí Se muerta No No sé si no traía huarca que el batu wey Yo creo que estaba focuchando en mi mente Crea venga Eeeh 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 Es que yo creo que han de ser dos que se aman igual no? Nooo Si lo revivieron al perro wey Consumito Aja Aja Eeeh Eeeh Ni el face lucky wey Ooooo Nah es ridículo wey Con todo respeto ya estuvo suave wey Eeeh 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 Pontele compas Pontele compas Pontele bien Wacha wacha No mames No mames Eeeh Para no payarle Cuando se pone a payasear ahí con el... No Es invencible wey Oh Alexito Un solo vato Un solo vato está coldeando así en todo un equipo wey Eeeh 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 Coquito que la pierde guacho Coquito que la pierde guacho Mira el talento Mira el talento la habilidad Eeeh Eeeh Hacker Hacker contra Hacker Hacker contra Hacker No mames Ah no 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 Se la hacen o se la has echado? No bro No bro es que como falla eso Osea literal falla lo más fácil Esta estaba snipeando gente de... De una partida de resurgence De resurgence ahorita no esta nana Le bajo poquillo para que no se note wey Para que no se note da jeje Para que no se note da jeje Que nada me estoy mamando que me la bajo poquillo Y ya pues ahorita si lo veo normal yo Y ya pues ahorita si lo veo normal yo No No tiene tiendolo bueno wey Risa y llena man Eeeh pero se equivoque va a ser Pero se la caga no rey Clutch, clutch, clutch Tu eres mejor bro Tu eres mejor, tu eres mejor Vamos Mucho mejor bro Tienes que grabar 5 ping este paso Pisi pero tu crees que sea hacker wey Ah bro es por habilidad No creo no porque ya metieron... No creo que sea hacker 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 pero no es legal Osea se nota cuando alguien es legal Como que vea los videos del Tyson O que compro el libro de Chucky pero no se No creo que sea hacker Toma la container era la play para ya matarlo What is he wey Tan bueno que es la vas a perder No tiene placa zona Oh my god chelazo Cargale tumbare Oh my god Que mueres amigo con la zona Nooo No amigo te mueres con la zona Atrás de el no La quita el marito Nooo No wey que lastima wey es que es muy bueno wey Nooo No mames 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 Que buena gente wey Agarrele sin miedo agarrele 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 agarre No mames No mames No mames Que bueno wey wey Lo agregamos Si quieres jugar con los otros ¿Cuánto puedes salir del software del papel? Trasita dejando la reacción ¡Suscríbete!